España no es el primer país que aprueba una ley trans de estas características. Hay otros en los que también han sacado adelante normas similares. Lucía, bajo muchos han acabado rectificándolas. Así es, María. Mientras en España la ley trans sigue su curso, ya es una realidad. Muchos países, como Suecia, han dado marcha atrás por consecuencias graves por esta normativa. Finlandia ha cambiado sus requisitos y exige terapia psicológica. El Reino Unido ha prohibido todos los tratamientos médicos a menores sin autorización judicial. Además, en Francia también han decidido ponerle freno advirtiendo de los graves riesgos que tiene esta ley, entre ellos debilitamiento óseo para los niños e incluso infertilidad. Pero, ¿cómo afecta este tipo de ley a los deportes femeninos internacionales? Si les parece, vamos a verlo. El deporte femenino en peligro ahora más que nunca. La ley trans entra en vigor hoy en España, sin tener en cuenta al colectivo de mujeres atletas. Linda Blade, ex atleta de élite en Canadá, entrenadora y la máxima representación del consorte internacional de deporte femenino, reconoce que nunca como atleta tuvo que vivir esta situación. Y es que la segunda norma estrella de Irene Montero asegura que en las prácticas, eventos y competiciones deportivas se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo. Así lo contaba Margie Smith para 7NN, atleta de élite y cofundadora de la institución Icons, para la defensa del deporte femenino. Y es que Margie compartió pódium con Lea Thomas en 2005. Recordar este momento la entristece ya que fue testigo de grandes injusticias. To watch other girls stand in second place that rightfully deserve to be on the podium, and not only the second place finisher, but there were women who were left out of the race completely because they weren't even given the chance because their spot was taken. Sin embargo, esta ley, apoyada e impulsada por feministas, excluye a las mujeres. Es lo bonito del deporte, dejar ideologías al lado y simplemente correr la carrera. Una problemática creada recientemente, pero que está generando grandes consecuencias. Y es que si no se habla del problema, jamás se acabará erradicando. Left-leaning media outlets don't report it at all. Right-leaning media outlets can only showcase a certain number of athletes that are really prominent, like, for example, Lea Thomas.